En el sentamiento ubicado en el kilómetro 28, zona de Itagua. Vinieron ellos, ahí están, destacando que la policía no los protegió a ellos, sino al grupo de vecinos, quienes contrataron a Barra Brava, se quisieron dar su versión, de hecho, tomamos esas versiones, están en derecho de emitir también sus conceptos respecto a lo ocurrido. Y así lo hicieron. Hay una situación conflictiva que tiene que ver con las tierras, pero lo que queremos denunciar no es sobre el tema de las tierras, para eso están las autoridades que se tienen que despedir al respecto. Lo que queremos denunciar es el hecho de que la policía está tomando parte con la gente que es del barrio hacia abajo, que tienen injerencia política en la municipalidad, y ellos contrataron a muchachos jóvenes de una barra de un club, a quienes un día antes ya les habían hecho asado, dado de vida alcohólica, etcétera, etcétera, para que al día siguiente haya una confrontación, del cual la policía estaba avisada, por eso la policía ya estaba en el lugar. Y la policía, en vez de ser neutral, tomó posiciones en el lugar en forma de defender a los del barrio de abajo, en este caso a los vándalos, porque ni siquiera son, o sea, son muchachos que fueron contratados para agredir. Comenzó una gresca que se extendió en todo el día y a la noche se hizo mucho más violenta, donde había armas de fuego de ambos lados probablemente, hubo gente herida, y sobre todo la policía igual no tomaba parte en la defensa de ninguno de la gente civil que estaba en el lugar. Mi mamá en ningún momento pidió dinero. Por este presente documento nosotros los firmantes, declaramos bajo fe de juramento que no hemos entregado suma alguna de dinero a la señora Porfiria Abay, a cebedo en ningún concepto por la ocupación de lotes de terreno en Boca Yactos del Sur. Suscribimos el presente documento para fines de hubiera lugar en derecho y todo esto son del asentamiento. Quiero mostrar, Quiero mostrar, mira, a consentimiento de todo, de todo esto. Mira. Y todo lo del asentamiento que firmaron, que ninguno, que ninguno tiene ningún derecho de dar dinero luego, mira. Todo firmado. Y no sé por qué le está acusando a mi mamá. Y este que el intendente se le dio una nota y que atajó el agua. No estamos más en África para estar teniendo sed, muriendo de sed. Esta es la nota que se fue. Y no quiso reconocer el intendente municipal, Miguel Mesa. Y él tiene derecho de reconocer, sí o sí. Un intendente tiene que reconocer. Eso nomás quiero... ¿Qué pedido es el gobierno? La comisión, tiene que reconocer la comisión vecinal, sí. La conformación, sí. La conformación, sí.